3.50 minutos de la tarde, a esta hora nos trasladamos hasta Petare, donde se realiza la inauguración del Metro Cable en La Dolorita. Jocelyn Jiménez se encuentra en el lugar y nos amplía la información. Jocelyn, te escuchamos. Palo Verde 3, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, al encuentro con el pueblo de esta populosa parroquia de Caracas, Petare. Vemos entonces, saludando a parte de la comunidad proveniente del barrio José Félix Rivas, que hoy también recibirá sus títulos de propiedad de tierra urbana. Recordemos el trabajo que ellos, de forma acuciosa, han realizado por varios años. Y es que se trata de la recepción de más de 4.720 títulos de propiedad entre 2006 y 2014. Este día, nuevas hectáreas van a ser entregadas por parte del presidente de la República. Así también nos encontramos en esta estación, pues, se van a realizar las pruebas de movilidad de lo que será el cable tren La Dolorita. Recordemos lo importante que es para esta populosa parroquia este Metro Cable, que ya funciona para el sector de Maricha, movilizando más de 2 millones de personas. Recordemos, además, que otras tantas se movilizarán a través de esta nueva vía. Conversábamos con las comunidades que se van a beneficiar de este Metro Cable y nos hablaban de sus expectativas, de cómo ansían que desde ya empiece a funcionar. Ya avanza esta obra y veremos cómo se harán hoy las pruebas de movilidad. Una obra que estará lista para aproximadamente el primer trimestre del próximo año, pero que ya se encuentra con un gran porcentaje de avance. Lo acompaña también candidatos de esta populosa parroquia, Jaiman el Trudy, entre ellos podemos ver a lo lejos. Nosotros les recordamos que este día, además de recibir estos títulos de propiedad, esta parroquia podrá entonces encontrarse con el primer mandatario nacional. Llegan entonces cartas por parte de los trabajadores. Recordemos que este es el primer trabajador que llega a la presidencia para ser reconocido así, como un presidente obrero. Aquí en esta estación de Metro Cable, podemos ver, va a conectar con otras tres subestaciones, entre ellas las estaciones Huaycoco y la Dolorita. Así se va a fluir toda la movilidad por parte de los usuarios de esta vía. Bueno, un saludo a toda Venezuela, desde el corazón de Petare. Venimos a activar las pruebas de esta maravillosa obra. El Metro Cable, la Dolorita, llegó la hora, la Dolorita, Huaycoco, Petare, llegó la hora de esta obra. Ahora, qué felicidad, qué felicidad, activar. Venía hablando con Elías Agua, veníamos conversando con Jaiman, con el presidente del Metro, compañero Sauce, con los constructores, gracias. Gracias a todas las empresas que han participado, a los trabajadores. Un aplauso especial para los trabajadores, las trabajadoras, obreros, obreras, profesionales. Y llegó la hora, Elías, de esta obra comenzar su prueba, ¿verdad? Jaiman Altrudis, vamos a hacerle un resumen bien contundente a nuestro pueblo. Bien, presidente. Un nuevo sistema elevado de transporte masivo para el pueblo. Tecnología de punta puesta al servicio de los sectores populares. El Metro Cable de la Dolorita ya ha sido construido y hoy inicia su periodo de prueba con el movimiento de las cabinas para luego de 500 horas de prueba con un protocolo internacional, cumplir con los requisitos que nos pide la contratista y el sistema internacional de acreditación para que nos certifiquen el sistema y poder ya a finales del mes de febrero de movilizar a más de 40 mil personas diariamente. Aquí estaremos en febrero inaugurando personalmente este sistema que ha construido la revolución bolivariana gracias a quién? A Chávez. A Hugo Chávez Fría. Por eso es que Chávez vive. Yo le digo a los periodistas internacionales que están aquí, los saludos, camarógrafos, todo. Cuando nosotros en Venezuela decimos Chávez vive, porque Chávez está en las obras del pueblo, está en las misiones, grandes misiones, en nuestro espíritu, Elías, en nuestra sonrisa, en nuestra conciencia, en nuestra energía, en nuestra fuerza. ¡Qué maravilla! Esto es único. Y con estos sistemas metrocables, el de San Agustín, el de Mariche, aquí tenemos en esta estación Palo Verde, tenemos también el edificio con los ascensores para hacer la conexión del metrocable de Mariches con el metrocable de la Dolorita y todo el sistema del metro y la línea 1 y todas las 5 líneas que ha construido nuestra revolución. Bueno, aquí vamos, fíjense, con petróleo, hoy cerró a 34, Elías, el petróleo. Y con petróleo a 34, yo lo dije en enero, año 2015, con guerra económica, sin guerra económica, con petróleo a 34, aquí está, cerró hoy a 34, 41. Nada se va a parar, nada ni nadie va a poder parar a la Venezuela potencia que estamos construyendo con nuestro amor. A construirla invito a toda Venezuela, Elías, a toda Venezuela invito a construirla a Venezuela potencia. Llegó la hora, ¿verdad? Bueno. Presidente, que sea usted quien dé la instrucción a la operadora que está en la estación intermedio. Este sistema cuenta con tres estaciones. ¿Cómo se llama la operadora? Francis, compañera Francis del metro de Caracas. Ella está en la estación intermedia y usted le solicita el momento del sistema. Hay un feedback. Atención, Francis. Atención, Francis. ¿Me escucha, Francis? Adelante, señor presidente, lo copio. Bueno, Francis, llegó el día. Primero de diciembre del año 2015. Día maravilloso, diciembre maravilloso, diciembre victorioso del año 2015. Me siento muy feliz en darte la orden para que se inicie en este mismo momento las operaciones de prueba de este metro cable, la dolorita obra de nuestro comandante Chávez para el pueblo de Petare, el pueblo de Venezuela. Adelante las operaciones de prueba de esta tremenda obra monumental para el pueblo trabajador. Adelante. Presidente, marcha adelante. Bueno, ha sido dada la orden. Comenzó muy bien. Empieza la polea a moverse las guayas y empiezan por primera vez los carritos a bajar y el pueblo, un aplauso. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Chávez vive y vive! ¡La patria sigue y sigue! ¡Que viva el pueblo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la juventud! ¡Construyendo la patria! Aquí viene. Camarón, ¿qué mejor te pones para atrás? ¿No te parece? Atraísta. Aquí viene, miren. Aquí está. ¿Quién hizo esto? La clase obrera. Los trabajadores, los profesionales, los ingenieros. Aquí va llegando. El primer carrito. Tiene capacidad para ocho personas. Y en febrero va a estar, mira, operando, moderno, bello, funcional. Una inversión hecha de 600 millones de dólares. Inversión hecha por la patria, por la revolución. Elías, Haimann, aquí está. Y empezamos el periodo de prueba para ir calibrando todos los sistemas de comunicación, todas las poleas, los sistemas de funcionamiento. Y con este metrocable, Elías, como fue el proyecto del compatriota comandante Hugo Chávez, vamos a multiplicar los metrocables para los barrios. Sobre todo los barrios en ciudades como Caracas, que son montañas, ¿no? Montañas. Y nuestro pueblo, durante un siglo, por abandono de la burguesía, se vino a estas montañas. Y bueno, ya estableció sus comunidades. Por un lado vamos con la gran misión Barrio Novo, Barrio Tricolor, arreglando, urbanizando, reurbanizando, embelleciendo y reconstruyendo todo. Y por otro lado tenemos que ir con los metrocables. Es el sueño de Chávez. Y lo vamos a hacer realidad. Elías Agua Milano, ¿qué te parece? Maravilloso, presidente. Como usted decía, Chávez vive cuando su obra continúa. Y esta extraordinaria obra ya es el tercer metrocable que inaugura la Revolución Bolivariana. San Agustín, Mariche y bueno, ya la apuesta en prueba de la Dolorita. Pero los otros dos que aprobó el presidente, comandante Hugo Chávez, también están en desarrollo. Que es el de Petare Sur y el de Antímano. Que por cierto, fue usted que le dio la instrucción. Porque yo estaba en una misión fuera del país en esa oportunidad. Y estaba usted en Antímano. Y el presidente le dijo, hay que construir el metrocable de Antímano. Y para allá bajamos. Y ya se está construyendo. El petróleo está a 34. Pero buscaremos la forma. Para garantizar lo que es garantizable y necesario en dólares. Y para garantizar lo de Bolívar está garantizado. ¿Verdad? Aquí tenemos los empresarios de Odebrecht. Y de... Doppelmayr. Doppelmayr. De Austria, ¿verdad? Doppelmayr. Bueno, ¿qué nos puede decir nuestros amigos de Doppelmayr? Claro. Cuando se inauguró el cable tren. ¿Qué nos puede decir de este esfuerzo y la maravilla de esta obra? Aquí el primer teleférico que se llama Mariche Express rompió todo récord mundial. Transporta entre 40 y 50 mil pasajeros por día. Ese no existe en ningún teleférico. Y nosotros exportamos a 80 países del mundo. Empieza a las 5 y media en la mañana y termina a las 9, 9 y media en la noche. Tenemos que preocuparnos de hacer el mantenimiento porque corre 365 días. Pero es un récord. Bueno, hay que mantenerlo permanentemente. Hacerlo. Y felicito a los trabajadores. Y estoy seguro que todos estos sistemas se irán popularizando. Evo Morales también instauró y llevó para La Paz y para El Alto un sistema parecido a esto. Y la gente está feliz allá. Ya hicimos 6, 3 ya están funcionando en La Paz y 6 en construcción. Bueno, tenemos que seguir construyendo aquí igual que con Odebrecht. Odebrecht, por favor, nuestros amigos del Brasil, garantizando que sigamos juntos. Construyendo, invirtiendo, trayendo tecnología con Odebrecht y con Brasil. Vamos para adelante. Así es, presidente. Estamos muy felices. Estamos aquí más una vez iniciando las pruebas del MetroCable La Dolorita. Estamos ya desarrollando el proyecto del MetroCable Antímano y Petare Sur. Y estoy seguro de que juntos vamos a buscar meios y estructuras de financiamiento para seguir adelante con todos los proyectos de movilidad. Sea de los MetroCable, sea de la línea 5, de Guarenas Guatiri, de los Teques. Porque eso mejora muchísimo la calidad de vida de la gente. Puede llegar más temprano a su casa. Puede disfrutar más de su familia. Y también estos sistemas evitan la polución de las ciudades. Entonces creo que estamos en el camino cierto, seguro. Y cuenta con nosotros para seguir apoyando y desarrollando estos proyectos que son de grande valía y de grande impacto para la sociedad venezolana. Así es. Sigamos en alianza estratégica de trabajo, de crecimiento y de prosperidad para los pueblos, que es lo más importante. Así es. Estamos juntos. Conte con nosotros, presidente. Y juntos vamos a buscar las soluciones financieras. Siempre juntos. Así es. Gracias, Odebrecht. Gracias, presidente. Gracias, doctor Mayer. Gracias por la confianza. Gracias al pueblo de Petare. Y ahí va, pues. Vamos a probarlo. Probando, probando. Felicitaciones. Un saludo al pueblo de Petare. Sigamos construyendo. Allá está la mujer con sus hijos. Saludos a los trabajadores. Es muy triste entrar a Petare y ver tanta basura, ¿vale? Es muy triste ver cómo el señor Carlos Ocarí es un vago que se la pasa en Miami. Vive más en Miami que en Petare. Yo le hago un llamado al pueblo de Petare. Hasta cuándo ustedes se van a calar tanta basura, tanto hueco, tanto abandono. Aquí está esta obra, ¿quién la hizo? Esta obra que ustedes ven aquí, ¿quién la hizo? La revolución bolivariana. Y seguiremos así avanzando. Pero pueblo consciente, pueblo alerta, pueblo movilizado. Que viva el pueblo de Petare, pues. Felicitaciones. Que Dios bendiga esta obra. Mira, aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. No, hay un detalle bonito. Yo creo que eso es un panel solar, ¿verdad? Le colocaron paneles solares, ¿para qué? ¿Para la electricidad interna? Primero, para un poco de electricidad interna. Y tiene un sistema de comunicación bidireccional. Si alguien está en peligro, puede comunicarse con la estación. Yo estoy en la cabina 37. Es norma internacional. Excelente, mira. La máxima tecnología, mira. Paneles solares. Ah, ¿qué tal? ¿Qué les parece a ustedes esta belleza? Y vamos a ir creando los sistemas de metrocables. Para todas las ciudades. Por ejemplo, San Cristóbal. Que tiene barrios montañosos. San Cristóbal, por allá, en Táchira. En Mérida, claro. Para que ustedes vean. Y vamos perfeccionando estos sistemas. Y poco a poco Venezuela, en alianza con Doppelmayer, construiremos en Mercosur sistemas como este. Presidente. Estos sistemas en general, Elías, se utilizan para turismo. Correcto. Nosotros lo utilizamos para el servicio público de transporte y el turismo popular. Porque uno pasea por ahí y va feliz viendo los barrios de Petare y de Caracas. Elías Agua. No, presidente, que vi allá. ¿Y usted sabe cuál es la escalera esa? Mezuca. Claro. Ahí cayeron decenas, decenas de venezolanos. El 27, 28 de febrero, 1 de marzo, 2, 3, 4 de marzo de 1989. Ahí está la sangre fresca todavía de lo que fue la masacre contra el pueblo. Pero ahora, ese pueblo masacrado es poder, es gobierno. Somos nosotros. Nosotros fuimos el pueblo masacrado de ayer. Y hoy somos el poder político revolucionario que en nombre de Bolívar y Chávez seguimos construyendo la patria. Bueno, gracias. Damos por iniciadas las pruebas técnicas de calibrado del Metrocable La Dolorita Huaycoco Palo Verde. ¡Que viva la misión transporte! ¡Que viva! Bueno. Vamos entonces, le doy el pase a la periodista. Y vamos bajando para el acto de entrega de tierras urbanas. Adelante, periodista. Así es, adelante. El Metrocable, recordamos, es un sistema de transporte público no convencional que permitirá alrededor de 35 mil usuarios diarios movilizarse por esta vía, desde sus comunidades hasta la estación Palo Verde 3. Recordemos lo que ha manifestado hace minutos el presidente de la República. Acá, en esta estación, se siembra la revolución, se enclava en medio de una zona populosa de Caracas. Este tramo tendrá una longitud de 3,6 kilómetros, tres estaciones, Palo Verde 3, Huaycoco como estación motriz y La Dolorita. El recorrido será apenas de 14 minutos, lo que hoy representa cerca de dos horas. El viaje será, bueno, para aproximadamente ocho pasajeros por cabina y ya lo pudieron ver. Son cabinas modernas que cuentan inclusive con un sistema de seguridad. Por si se presenta cualquier condición, puede entonces manifestarse por los usuarios. Llega a incorporarse entonces a la actividad, a la entrega de títulos de propiedad que se está dando en la estación Palo Verde 3 por parte del presidente de la República. Aquí lo espera el pueblo, el pueblo que ha celebrado el inicio de estas pruebas de movilidad por parte del Metrocable. Vamos a tener sus palabras. Quiero darle la bienvenida a Antonio Potro Álvarez, que está llegando por aquí. El Potro Álvarez. ¿Cómo es la canción, Potro? La vida es una sola y hay que disfrutarla. Hay que pasarla bien. La, 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 la. Jaime, el Trudi, un aplauso. Bueno, vamos a proceder a entregar en esta maravillosa estación del Metrocable Palo Verde 13. Ahí está la estación, ya listo. Las pruebas y en febrero todo el mundo va a estar en operaciones funcionales de este sistema de Metrocable. a quien petar el epicentro de un proceso que estamos viviendo. Lamentablemente este municipio lo gobierna un parásito, Carlos Ocariz, así lo declaro, el parásito mayor. Ojalá haya conciencia en la clase media de acá del municipio de Sucre y puedan ver con sus ojos quién trabaja, quién construye y quién es un vago y destruye, vive más tiempo en Miami que en Caracas porque es un rolo de vago, así lo digo, yo no me voy a quedar callado. No, que presidente, que no lo nombre, ¿cómo no lo voy a nombrar si me da indignación ver los huecos, la basura, todo sucio, todo dañado en el municipio de Sucre? ¿Ustedes no creen que yo siento indignación? Entonces hay que irles de frente. Carlos Ocariz, eres un vago mayor y te la pasas en Miami. Yo lo puedo demostrar. Este año ha pasado el 70% del tiempo viviendo en su mansión en Miami. ¿Ustedes sabían? Bueno, sépanlo pues. Mientras nosotros estamos trabajando, trabajando, yo vengo llegando de Araure, de Acarigua. Maravilloso evento allá, en el corazón del llano venezolano. Y Elías me dijo que hoy empezaban estas operaciones y yo le dije, bueno, vamos para allá, vamos para Petare. Y aprovechamos, iniciamos las operaciones de prueba, activamos la ruta de Metrobús, del Metro de Caracas, y además vamos a entregar los títulos de propiedad de su tierra, de su barrio, a nuestros hermanos compatriotas del barrio José Félix Rivas. 600 títulos de tierra para que ninguna derecha venga a quitársela. Es de ustedes. Bueno, Elías va a ir explicando mientras yo entrego el título a Damaris Alfonso. Elías, date duro. Gracias, presidente. Usted sabe que esto es parte del esfuerzo que hizo el comandante Chávez por devolverle la propiedad al pueblo. Nuestras comunidades que siempre estuvieron bajo la incertidumbre del desalojo en la Cuarta República, a partir de la promulgación de la primera ley de tierras urbanas de nuestro comandante Hugo Chávez, en el año 2002, en pleno proceso de golpe de Estado, comenzó la entrega de propiedad de títulos de tierra urbana. Aquí en José Félix Rivas hemos entregado 4.000 títulos. Clemente Fernández. Clemente Fernández. Hemos entregado ya 4.000 títulos de tierras urbanas. Con esto llegamos a 4.600 tierras urbanas. En dos niveles, la propiedad comunal sobre la tierra y la propiedad familiar sobre la tierra, como lo pidió el comandante Hugo Chávez. Por eso hoy podemos decir en este acto que Chávez vive, porque esta es la obra de Chávez. Solo gracias a Chávez el pueblo tiene propiedad. Y más nunca vivirá en la incertidumbre del desalojo de los terratenientes, ahora llamamos a Julio Briceño, que pretendían sacar a la gente de sus comunidades, presidente. Haciendo historia, yo creo que se está haciendo justicia social con todos esos beneficiarios de esos sectores populares en los cuales yo creo que teníamos una deuda, ya que hace 50, 60 años no tenían su título de tierra, solamente la titularidad de un título supletorio, que el nombre mismo lo dice que suple. Pero con esto le vamos a demostrar al alcalde que está aquí en el municipio, que es el desalcalde, que está entregando unos títulos que son falsos y a futuro, y de paso lo está cobrando. Además de vago, estafador. Bueno, un aplauso para este hombre. Bueno, gracias. Estamos en maratón revolucionario de la ofensiva total. Levanten la mano a los que tienen su 1 por 10. Por eso, todos debemos tener el 1 por 10, porque es un compromiso de la patria. ¿Cómo yo cumplo mi compromiso para que Venezuela siga avanzando? Para que siga habiendo las misiones, grandes misiones, estas obras. ¿Cómo lo cumplo? Además de hablar, además de movilizarme, yo debo ser garantía de la victoria del domingo que viene, sea como sea. Sea como sea, el pueblo pasa asamblea. Sea como sea, el pueblo para la asamblea. Entonces, yo agarro y hago la lista de 1 por 10 mínimo. Mínimo. 1 por 10 mínimo. De ahí para arriba todo se vale. Por ahí me sacó un aviso ayer, ¿fue? ¿Dónde estábamos ayer? En el poliedro. Un miembro de un consejo comunal me sacó un aviso. Maduro, yo tengo 1 por 5 mil. Yo dije, bueno, rompió el récord. Tampoco así, pues, ni tan calvo, ni con dos pelucos, como dicen. Ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. ¿Verdad? 1 por 10, 1 por 15, 1 por 20. ¿A quién incluimos ahí? A los hijos, quienes los tienen. A la madre, al padre, a la abuela, al sobrino, al nieto, a la nieta, al amigo, a la amiga, al vecino, al novio, a la novia, al curruña, al que trabaja con uno, al que estudia. 1 por 10, y uno lo llama. ¿Ya? Y el domingo, aló, ¿fuiste a votar? Sí fui a votar. Aló, mira, no vale, yo me voy a decir que una muela no la aguanto, me duele una muela, me duele una cosa y no puedo ni ir. No, vamos a hacer una cosa, chicos. Yo te voy a buscar, porque con dolor de muela, sin dolor de muela, sea como sea, tú tienes que votar, porque tenemos que ganar. Con el 1 por 10, a ganar otra vez. Esa es otra consigna. Vamos a ver cómo sale. Con el 1 por 10, a ganar otra vez. Con el 1 por 10, a ganar otra vez. Así debe ser. Y uno queda satisfecho con la patria. Hace 200 años le tocó a los abuelos de nuestras abuelas tomar un fusil, tomar una lanza, irse a la guerra en los llanos, en Boyacá. Nuestros abuelos llegaron a Cúcuta, Bucaramanga, Ocaña, Bogotá, Pasto. Nuestros abuelos, a pie, a caballo, en burro. Les tocó hacer la guerra a ellos. A nosotros no nos toca hacer la guerra armada, gracias a Chávez. Pero nos toca hacer una forma de guerra, que es la guerra política. Y ganarla con el arma que tenemos, la conciencia y con el voto. Ganar con el voto. Aquí está llegando William Ojeda. Oye, William Ojeda está resplandeciendo. Está resplandeciente William Ojeda. Mira, yo vengo diciendo hoy amanecí con una fuerza, primero de diciembre, una fuerza de brillo como de Dios. Y he tenido el sol brillante desde que amanecí hasta ahorita como señalando que este diciembre va a ser de luz, va a ser de victoria. Dios concede la victoria a la constancia, dijo el libertador Simón Bolívar. Y hoy, Elías, yo siento, de verdad, en mi fe profunda en la patria, siento que la victoria, todas las victorias han sido heroicas, admirables, impresionantes, pero creo que la victoria del domingo que viene va a ser una victoria espléndida, es la palabra que siento en mi corazón, una victoria espléndida. Y cuando busqué en el diccionario los significados de esta palabra, espléndida es como bella, ¿verdad? Como grande, como desplegada. ¿tú sabes qué encontré? Espléndida significa resplandeciente, que está resplandeciente la luz de la llamarada sagrada de la patria y está resplandeciendo, está resplandeciendo esa luz. Por eso yo veo a estos muchachos, a estas muchachas, a esta camarada, Jenny Vargas de Redes. William, te voy a decir algo, estuve a punto de llamarte el domingo, porque estaba yo cambiando los canales y de repente vi un canal llamado Globovisión, creo que se llama, y estaba William explicando tremendo proyecto. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba haciendo muchas llamaradas de noche, acababa de llegar de la calle, llamé a Elías Agua y le dije, oye Elías, tremendo proyecto para el casco central y el reordenamiento de todo Petar, está presentando William Ojeda. Y él me dijo, sí, es tremendo, lo han hecho arquitectos, ingenieros, supervisados por él. Ah, William, bueno, yo quiero que tú me presentes en ese proyecto y desde ya yo les digo, ese proyecto que ha elaborado William Ojeda con los mejores arquitectos nacionales e internacionales, Petares, está aprobado desde ya para que reordenemos todo esto. Hay que cambiar Petares, ponerlo bonito, funcional, moderno. Oíste, William, creo que el programa duró, ¿cuánto duró el programa? Yo creía que eran dos horas porque la explicación fue detallada, detallada, todos los proyectos, cómo se va a expandir, está bien trabajado, me alegra, me alegra, William, me alegra mucho el día que nos reencontramos, me alegra mucho el día que te reencontraste con el comandante Hugo Chávez y yo sé que con tu liderazgo Petares lo que va es para adelante, caballero, te felicito, que Dios te bendiga. Bueno, hermanos y hermanas, me voy en el maratón bolivariano, vamos para Guarena, Guatire, Araira, vamos para la calle pues con el pueblo a construir la victoria espléndida del domingo 6 de diciembre, que Dios los bendiga. Chávez vive, que viva la revolución bolivariana, que viva Petares, que viva la victoria, independencia y Patria Socialista. ¡Viva Petra!